Me canso Me cansé de rogarte que volvieras Me cansé de sufrir por tu cariño Y si tienes otra que te quiera No seré más estorbo en tu camino Mas ahora crees que vales mucho Porque tienes dinero y amistades No te olvides que todo eso se acaba Que en la vida todo es falsedades Cuando ya se te acaben los placeres No te olvides de lo que es el destino Que a su tiempo nos quita los honores Y también nos das un merecido Música Vas a sufrir todas tus amarguras Consecuencia de tus malos procederes Así pagan todos los cobardes Y la vida les castiga hasta que mueres Cuando ya se te acaben los placeres No te olvides de lo que es el destino Que a su tiempo nos quita los honores Y también nos das un merecido No te olvides de lo que es el destino No te olvides de lo que es el destino No te olvides de lo que es el destino